no sólo de discursos vive un gobierno editorial el espectador es elocuente que el presidente de la república gustavo petro llegue al día internacional de los trabajadores preocupado por una tarima para hablar después de un fin de semana de contlave con todo su gabinete donde el mandatario fue el gran ausente y sólo llegó a cerrar la sesión vuelve el fantasma que ha perseguido a la casa de nariño en este año y medio larguito de gobierno la baja ejecución sumada a un líder que tira poca línea parece poco preocupado por aterrizar sus promesas en políticas públicas factibles y en arranques desordenados de publicaciones en equis desautorizan a las voces razonables que lo acompañan la historia al final del día volver a hacer el conteo de cabezas para comparar la afluencia de las marchas de hoy con las de hace una semana cuando la pregunta sobre la mesa es cómo pretende enderezar el rumbo de una administración sin norte la disputa por la tarima no merece mayor atención la alcaldía distrital de bogotá pidió a los dos sindicatos más grandes que por razones de seguridad se pusieran de acuerdo en la administración del espacio en la plaza de bolívar los marchantes cercanos al gobierno pueden darle el micrófono que pidió el mandatario quien desde el principio planteó el día de los trabajadores como un espacio más para arrepender su mandato popular después de los aspavientos en los que estigmatizó a los marchantes de hace semana y media el presidente petro pidió bostería en un día tradicionalmente liderado por los movimientos sociales e hizo lo que mejor sabe hacer de configurar la agenda pública en torno a su figura por eso el simbolismo lo ocurrió el fin de semana del conclave nos parece útil para entender la encrucijada del gobierno petro convocar a todo el gabinete sólo para dejar que laura sarabia directora del departamento administrativo la presidencia de la república dapre llevarán las viendas en ausencia del mandatario trae los ecos de una queja que ha sido común en este gobierno funcionarios ya idos de la casa de nariño y otros que aún permanecen se quejan de que el mandatario poco lidera poco se le ve presencialmente y poco interés muestra por el día a día de gobernar expresa su molestia por la baja ejecución pero no se sienta a buscar soluciones ni a dar instrucciones su preocupación son los grandes debates y las ideas abstractas pero deja a un lado lo que se espera que haga la rama ejecutiva llegar a las últimas horas del conclave embrea un mensaje de que no está conectado que sus prioridades están en las calles en la eterna campaña en la que decidió convertir su presidencia en la tarima que ocupará hoy no sólo de discursos vive un gobierno mucho menos si los funcionarios temen que sus decisiones sean desautorizadas a través de la red social x cada vez que el mandatario se sienta agraviado volvemos al mar ejemplo de la reforma pensional fue el trabajo juicioso y abierto al diálogo del ministerio del interior y el ministerio del trabajo el que logró el mayor triunfo del gobierno en la última legislatura a las pocas horas en la locución a la nación el presidente petro cambió los términos de la discusión y puso en aprietos el apoyo al proyecto aprobado en el senado esa falta de coherencia no sólo es un problema para los críticos de la casa de nariño sino para su propio equipo de gobierno y los aliados externos que podría aglutinar entonces está en su derecho claro de contar cabezas hoy hablar del poder constituyente y apelar a la siempre vibrante retórica pero mañana el gobierno seguirá con baja ejecución con un congreso hostil y con ministros y rumbo fijo todo tiene solución la pregunta abierta es si tiene voluntad